Acelerar el despliegue de una fuerza regional en Sudán del Sur. Es lo que ha pedido el secretario de Estado estadounidense en su visita a Kenia. John Kerry se ha reunido en Nairobi con sus homólogos de África Occidental y ha pedido un nuevo contingente que se integrará en la misión de la ONU ya presente en el país con el objetivo de proteger a la población civil. Para Kerry ese despliegue no tendrá el carácter de intervención, sino que servirá para proteger la capital Yuba y a sus habitantes, en especial mujeres y niños. Los líderes de Sudán del Sur tienen que cumplir con sus responsabilidades. Tienen que anteponer los intereses de sus ciudadanos por encima de los suyos y frenar la violencia y las provocaciones. Ha llegado la hora de cambiar la confrontación y la impunidad por la reconciliación y la responsabilidad. La ministra de Asuntos Exteriores keniana, Amina Mohamed, ha añadido que el despliegue de 4.000 hombres deberá hacerse lo antes posible. Desde principios de julio, la capital del país es el escenario de violentos enfrentamientos entre las tropas del presidente y las de un exjefe rebelde.